Bueno vamos maestro, para seguir velando y seguir gozando ya viene la voz de... La voz de yo Eso Vamos padrino Nacho Feliz cumpleaños Sor Vanessa Creza salvaje Con cuerpo de mujer Un río sin cauce Ven dime donde vas Yeah Creza salvaje Yeah 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 Creza salvaje Agua de manantial Un río sin cauce Ven dime donde vas Yeah Creza salvaje Yeah 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 Juega El gran perroco El gran perroco El gran perroco El gran perroco Entre dos que se habla de amor Unos vienen y otros se dejan querer Unos vienen y otros se dejan querer Y ese soy yo ¿Por qué? ¿Por qué? Amores perdidos Amores perdidos La vida me los quitó Amores perdidos Que nadie me devolvió Con razón Sí Que no genies Con razón Con razón Con razón O sí Con razón Con razón O sí O sí Con razón ¿Qué tr добр? El decir te quiero, el decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que nacen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Algo de mi, algo de mi Algo de mi, se está muriendo Quiero vivir, quiero vivir Sabes por qué, te vas amor Te llevas amor, pero te quedas porque formas parte de mi En mi casa, en mi alma, hay un sitio para ti Para ti, ay, para ti Para ti, ay, para ti La huella de tu encanto ha hecho raíces Felina Y vuelven a reír tus ojos tristes Felina 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 Nunca más Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Gracias por ver el video.